Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, a Javier, a todas las autoridades provinciales, distritales, a nuestro anfitrión Juan, nuestro alcalde de Calango. Creo que es importante para los que en algún momento hemos vivido en pueblos pequeños, hemos vivido en distritos, en comunidades, una carretera, sus servicios básicos, su electrificación, su agua y desagüe, su posta médica o su hospital, es decir, el Estado. Como soldado que he sido 25 años de mi vida, he vivido en diferentes comunidades donde no había ni agua ni desagüe, no había electricidad, solo estaba la comunidad inerme, abandonada, sin presencia del Estado. Y cuando escogemos nosotros un gobierno, un presidente de la República, en un proceso electoral, el compromiso es con todos, sin importar el carnet partidario, sin importar nada de esas cosas, porque al final terminan las campañas y lo que se viene es, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y la gente requiere el acompañamiento del Estado. El acompañamiento del Estado es justamente su escuela, su posta médica, su carretera, su electricidad, su agua y desagüe. Y lo que hemos constatado a nivel nacional es que justamente el Estado ha estado concentrado, básicamente, en la capital. Pero cuando vengo a Mala o a Calango, veo que todavía el Estado no se ha sentado bien acá, a pesar que está cerca. Y si no se ha sentado bien acá, ¿qué podemos esperar de los pueblos del interior o de los pueblos de frontera? Están peor. Es por esto que el presidente tiene que estar viajando permanentemente, dos, tres veces por semana, además de las funciones propias de oficina, en las cuales hay que administrar el país, hay que tomar decisiones cada día, hay que darse tiempo para viajar al interior y ver que las cosas vayan funcionando, que lo que se dice se va haciendo. Porque la gente necesita eso, la gente necesita también ser escuchada. Y nosotros hemos escuchado a Calango. Y por eso es que se decidió hacer esta carretera. Probablemente, y digo probablemente, comparada con otras grandes obras, 60 millones podría parecer una bicoca, podría parecer pequeño, pero para la gente no es pequeño, para la gente te cambia la vida. Así que esa es la gran diferencia. Entonces, eso se llama sensibilidad. Y para tener sensibilidad, uno tiene que ponerse su pantalón de faena y salir a recorrer el país, y salir a sitios día, sábado, domingo, no hay día feriado, porque al final, cuando dejemos gobierno, queremos estar tranquilos de haber cumplido con el país, de haber cumplido con la nación, con el mandato que todos ustedes me dieron. La carretera es fundamental. Ya lo ha dicho Carlos, el ministro, ya lo ha dicho, que son aproximadamente 9.000 kilómetros. Además, de los proyectos grandes que se están haciendo, como la línea 2 del metro para Lima, que son aproximadamente 6.000 millones de dólares. Y otros grandes proyectos, como la longitudinal de la sierra, que ahí hay 3.000 kilómetros de carretera, que nos va a permitir articular las fronteras sur del país con las fronteras norte del país. Tenemos la Panamericana, tenemos la Marginal en la selva, o la Fernando Belagún de Terry, y ahora la longitudinal de la sierra, que tenemos que terminarla también en nuestro periodo. Y de esta manera, vamos articulando y conectando el país. ¿Cuánto tiempo se puede ahorrar un poblador que antes tenía una carrozada y ahora tiene una carretera para salir con sus productos a la capital, a la ciudad? Puede ahorrarse hasta una hora, y en pueblos del interior, más de una hora, 4 o 5 horas. Y hoy día, uno de los grandes temas es el valor del tiempo. ¿Cuánto cuesta nuestro tiempo? ¿Cuánto cuesta una hora? Que podríamos ahorrarla en el transporte y dedicarla al trabajo. O a la familia, por último, a dedicarnos ahí un rato con la familia. ¿Cuánto vale eso? Hoy día el tiempo tiene un valor inapreciable, incalculable. Y por eso es que nosotros nos preocupamos de eso, de darles más tiempo para ustedes. Ponerles una carretera acorta el tiempo de transporte y les da más tiempo a ustedes, abarata costos de producción, genera más renta, más utilidades para nuestras manzanas, para nuestro pisco, etc. Y es por eso lo importante de la carretera. Cuando estaba hablando el ministro también, su alcalde, Juan, me pidió que veamos el tema de la electrificación, que falta un tramo en Luz del Sur, así que lo vamos a ver para que salga rápido este tema de la electrificación en varios distritos que está faltando ahorita la electricidad. Creemos, además, que en el Perú tenemos la mitad de las regiones tienen canon y la otra mitad no tiene canon. Necesitamos que haya una redistribución de ese canon para que las regiones puedan invertir más en sus carreteras, puedan invertir más en sus hospitales, en sus escuelas, en todas las obras de infraestructura. Así que también es una tarea que tenemos que trabajar de la mano con el Congreso de la República, para plantear un debate sobre una nueva distribución del canon en cada región. Y de esta manera, hacer que el dinero, producto de recursos naturales que se extraen, sea repartido con reciprocidad, con equidad, y no ver ahora, que no es el caso de Calango, pero en otros distritos donde tienen cientos de millones de soles en el Banco de la Nación y no tienen cómo gastarlo. Pero al costado hay distritos que están en situaciones de escasez que requieren ese dinero. Así que allí tenemos que trabajar y esa es una política que vamos a trabajar este año. Así también tenemos que seguir construyendo la infraestructura que corresponde a cada región. Y con Javier nos hemos comprometido a seguir articulando Lima, Lima Región, con su conectividad. A seguir trabajando juntos para que Mala tenga su hospital, un hospital moderno y de calidad. A seguir trabajando los proyectos de agua y de desagüe, que es lo que se requiere. A seguir trabajando la titulación, que en muchos casos hay muchas personas que tienen su predio pero no tienen el título de propiedad y por lo tanto no son sujetos de crédito ante el banco. Un título de propiedad puede cambiar la vida de una familia. Tenemos que seguir trabajando en lo que es la educación, la salud y también la seguridad. Por eso saludo las decisiones que viene tomando Javier para la compra de patrulleros, para la capacitación y el apoyo a la policía y ahí vamos a seguir trabajando juntos porque necesitamos darle también seguridad a nuestras familias. Eso es lo que hoy día nosotros estamos planteando porque creemos que es necesario construir oportunidades de desarrollo. La pobreza no puede ser hereditaria. Necesitamos erradicar ese mito de que la familia pobre reproduce hijos pobres. Y para esto tenemos que acompañarlos con el Estado, acompañarlos con la educación que cambia la vida. La gran transformación que he venido pregonando a nivel nacional desde que entré en la política es justamente esto, es transformarnos cada uno, darles una oportunidad porque nadie que haya tenido éxito en la vida se ha hecho solo. Todos han necesitado una oportunidad, que alguien les dé una oportunidad en la vida y también hay que estar preparados para acoger esa oportunidad. No es solamente una oportunidad, las oportunidades pasan a cada rato. Lo importante es que estemos preparados para atrapar esa oportunidad, para subirnos en esa combi que nos puede cambiar el destino. Y para esto el Estado tiene que acompañarlos con educación, con salud, infraestructura, hospitales, escuelas, desarrollo, electricidad. Y con eso es lo que queremos hacer nosotros, para que podamos darles esa oportunidad a todos ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. En realidad, yo soy el que tiene que agradecerles a ustedes, porque si no hubieran votado por mí, no estaría el presidente y no podría hacer estas obras. Gracias a ustedes, estoy parado aquí para seguir trabajando por el país y por Calango. Muchas gracias. ¡Que viva Calango! ¡Que viva Mala! ¡Que viva Lima! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias.